bienvenidos a mi canal soy GamerDenny y aquí estamos en un nuevo capítulo de la mini guía de pokemon let's go chicos bueno chicos aquí estamos con pikachu a mi lado después de haber vencido a agatha ayer miércoles que hoy es jueves y hoy nos toca el doma dragones si hoy nos toca el doma dragones chicos lance bueno chicos vamos a curar a nuestro pokemon que a nidoking se llevó unos cuantos golpes ayer todo hay que decirlo se nos se nos dieron unos cuantos golpes a nidoking y bueno contra tipo dragón tipo dragón agua vale hay algunos pokemon que tienen de agua creo que empieza con con griarados así que voy a ir con pikachu a tope el primero vale creo que empieza con griarados así que no lo toméis a mal vale creo que empieza con griarados no lo toméis a mal vale y decir una cosa por cierto una cosa que no he contado al principio y esto es una cosa interesante vale si le damos aquí y esto creo que podemos intercambiar pokemon y está súper chetado vale añadir a ver si nos lo dejaría si nos deja vale es decir está súper chetado podríamos hacer diferentes equipos para cada alto mando es una liga 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 bastante más fácil de lo que es vale pero bueno chicos este es el equipo dragón dragón contra dragón se supone que no debería ser a ver es al final es súper efectivo un dragón contra un dragón puede ser bueno puede ser malo vale lo aconsejable contra tipo dragón ataque tipo hielo vaporion tiene rayo hielo tenemos articuno rayo hielo tenemos charizard convulsa dragón que podemos evolucionarle en mega charizard x o mega charizard y cuál sería mejor no lo sé a ver por stab a lo mejor sería mejor el x que se convierte en dragón pero igualmente que él hace daño a nosotros también nos harían daño así que por eso no sabría deciros si es mejor el x o el y y bueno y no tenemos nada más vale tipo la mayoría de los tipos son neutrales al dragón a los dragones que diga cuando hielo y dragón pero el dragón ya os digo es un poco neutro porque si te ataca antes puede morir vale así que habrá que tener cuidado vale tiene ataques de tipo agua hielo fuego de todos los tipos así que tener cuidado mucho cuidado con lo que elegís algo débil contra el dragón para que en esto el dragón el mismo dragón vale ya después como jugué depende como es esto depende como llevéis los pokémon puede ser más débil o más fuerte pero bueno creo que empieza con griarados así que vamos a pasar la puerta y vamos a por el último cuarto último cuarto alto mando vale chicos aquí aparece lance con su dragón pensaba que íbamos a hacer un caminito bastante más largo pero no es así como veis bien preparada preparado pero bueno yo ya os lo dije el otro día creo que con bruno fue que bruno y yo creo que agata también deberían tener un pokémon al lado significativo ya que que lo haré y lames lo tiene pero bueno vamos a hablar con este lance y hablo con escuenta chicos así que tú eres el famoso dani he oído hablar de ti soy lan el doma dragones y dirijo el alto mando como quizás sepas el pokémon de tipo dragón son criaturas excepcionales de leyenda no resultan nada fácil de atrapar o entrenar pero su poder es incomparable contra ella no sirven las medias tintas son prácticamente invencibles lo que os he dicho yo vale chicos lo que os he dicho yo tu paso por la liga pokémon va a llegar a su fin te arrepentirás de haber venido que quede comienzo el combate sí que de comienzo el combate chicos que de comienzo pan pan lance del alto mando te desafía wow es espectacular es mejor de las escenas yo creo que he visto de los altos mandos vale ahora mismo bueno saca sidra vale me he confundido y no me he confundido este pokémon ahora mismo es simplemente tipo agua en la siguiente generación si evoluciona kindra que se convierte en tipo dragón así que a medias tintas pero bueno vamos con un pika turbo y vamos a quitarnos a este sidra del medio que es tipo agua puro y duro oh no no lo he vencido que mal que mal chicos que mal como puede ser chicos golpe crítico hidrobomba falla bien pikachu lo has hecho genial vamos a acabar con otro pika turbo y va que chuta chicos para su casita para su casita sidra derrotado a ver cual nos saca ahora pensaba que empezaba con griarados vale pero no es así suerte la mía vale suerte la mía mejor dicho arodactyl what the fun a ver podía seguir con pikachu realmente pero no sé si sacara vapor y venga vamos a probar con vapor y en este combate vamos con sur o rayo hielo y deberíamos acabar con él chicos deberíamos 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 vale va a ser un combate bastante más difícil a ver no deja pikachu es roca volador y roca puede dar tras tras a pikachu sur puede tener colmillo hielo colmillo algo y avalancha no retroceda vapor y no retrocedas es más rápido retrocedió maldito vamos a hacer otro sur otra avalancha maldito 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 no retrocedas vapor y en serio vapor y no retrocedas venga última oportunidad que te doy eh vapor y no retrocedas por favor vapor y vapor y vale se lo carga de un solo movimiento por favor dímelo 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 y hasta luego arodactyl hasta luego no retrocedas por favor no se ha dejado bastante a este pokemon es que la maldita avalancha con eso de retroceder maldita sea maldita sea saca un griadados ahora sí que sacas a griadados eh pues ahora yo te voy a sacar a pikachu y te voy a poner un rayo que te vas a volver loco 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 hombre creo que si hubiera dejado a pikachu creo que ese gástil sería más rápido y con salpicacur me lo hubiera cargado vale me lo hubiera cargado con salpicacur sur vamos con rayo seremos más rápidos que él imagino y a su casa a griadados a su casita genial brutal fantástico bien 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 pikachu te la ha sacado pikachu se la ha sacado vale se ha cargado a griadados el solito vale guay genial fabuloso fantástico y sube al nivel 55 Vaporeon bien Charizard nivel 55 genial y Charizard 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 contra Charizard eh a ver voy a sacar a Dragonite me voy a arriesgar voy a utilizar voy a tirarle una cascada porque Vaporeon está bastante tocado y no me gustaría nada tener que perder a Vaporeon vale no quiero perder un pokemon en esta liga de pokemon chicos no lo quiero porque van super leveleados bueno no voy super leveleado vale pero si van super chetados y creo que la cascada va a hacer el mismo efecto que pulsa dragón maldito a ver yo le enseña el mío pulsa dragón y como para no pensar que tiene pulsa dragón no pero bueno la cascada debe destrozarle what the fuck bueno vamos con cascada y acabo el combate por lo menos el combate contra Charizard este es este me ha llamado la atención vale me ha llamado demasiado la atención vale chicos este Charizard porque me ha llamado la atención porque en el juego original no tiene Charizard tiene dos Dragonite tiene dos bueno tiene dos Dragonites tiene dos Dragonite tiene un Diarados y ya no tiene ninguno más vale pokemon bastante fuertes saca Dragonite y nosotros vamos con Articuno porque no vamos a ver si Articuno hace algo en esta liga pokemon vamos a ver por primera vez en combate a Articuno vale es el primer combate de todos los tiempos vale lo que le tengo leveleado es por... caramelo raro así que es el primer combate que hago vale voy a lanzarle un rayo hielo y a ver si lo acabamos con el hasta luego Luca Dragonite derrotado genial creo que no le queda ningún pokemon más creo vale genial vale pues si odio admitirlo pero eres una pasada del con los pokemon jejeje menuda cara se le ha quedado eh no me puedo creer que mis dragones hayan sucumbido a tus ataques te has convertido en el nuevo campeón de la liga pokemon mmm bueno casi porque te espera otro desafío deberás enfrentarte a un entrenador más y ese entrenador es hola Dani enhorabuena por tu victoria contra Lance que pasa ah que viene esa cara de sorpresa jeje es que no podía haber llegado a usted en un momento más oportuno Dani el rival que te tendrás que enfrentar para ser campeón es el profesor Oak es broma no me hagas caso que chistoso eres se trata de Zeta la Elda a derrotar al alto mando antes que tú es un auténtico campeón de la liga pokemon así es hasta ahora bastaba con derrotar a los cuatro miembros de alto mando para coronarse como campeón o campeona de la liga pokemon sin embargo en esta ocasión se ha decidido que incluir al campeón como un integrante más de la liga de hecho esa es la razón por la que contamos con la presencia del profesor para que se encargue de la coronación del campeón y tanto Zeta como tú sois perfectos candidatos tras haber derrotado al Team Rocket adelante a la cena ha llegado la hora del combate final como se alegra Dragonite por nosotros eh compañero a ver compañero a ver que me dices compañero Dragonite como se pone contento chicos pues nada chicos vamos a ver que quiere Pikachu a ver si quiere algo o no o a lo mejor no quiere nada Pikachu Pikachu me vas a dar el combate a que si Pikachu parece interesarte por ti y yo también a que si yuuu has hecho un gran combate te has cargado tu pokemon a que si a que si a que si a que si pues nada chicos hasta aquí el capitulo de hoy vale espero que os haya gustado si ha sido así like, comentario, suscribiros si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis y quiero decir más que nos vemos en el siguiente capitulo con más y por adiós y